Bueno, aquí les traigo esta canción del Binomio de Oro, se llama Me Vas a Extrañar, y dice así. Vamos a hacerla de una manera más lenta, y voy a omitir algunas expresiones que hice, luego se las explico más detalladamente. Pero se las voy a hacer como de una manera simple, para que vean que notas estoy usando. Empezamos cerrando. Seguimos cerrando. Cierra, cierra. Seguimos cerrando. Seguimos cerrando. Seguimos cerrando. Hacemos acá cerrando. Y abre. Abre. Abre acá arriba. Abre. 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 Seguimos abriendo. Abre. 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 Otra vez. Cerrando. 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 cerrando cerrando cerramos y hacemos esto lo repito esto otra vez cerramos abre y abre 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 y abre y aquí cerramos cierra y cierra ¿con qué presión? hay que hacer esta presión ya para que se escuche como de una manera más profesional sería hacemos como nos deslizamos empezamos desde esta nota del cuarto botón hacemos esto luego para hacer este efecto nos deslizamos desde el cuarto botón hasta el quinto, sexto, séptimo ¿cierto? quinto, sexto, séptimo entonces los dos últimos los hacemos juntos pero pasamos por cada una de las notas como con este movimiento pasamos acá vamos ligando las notas luego vamos haciendo esos efectos para que suene más profesional ahí si ya es como plano luego cerrando cerramos y hacemos un trino acá entonces así cerramos lo que hacemos es trino como lentamente el trino sería así aquí lo dice de la siguiente manera hice una por una después me ligué y luego acá le hacemos este efecto esos son efectos que hacen que suene más llena la canción entonces se la voy a tocar otra vez hasta ahí listo en otro video le voy a hacer el puente gracias gracias gracias